En el horario diurno de este martes no se pronostican afectaciones en el servicio eléctrico por capacidad de generación, según informó esta mañana el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, en declaraciones al periodista Bernardo Espinosa. Veamos otras precisiones para esta jornada. Como es característico en esta época del año que la demanda tiende a incrementarse muy rápidamente, pero también a esa misma velocidad tiende a disminuir después que pasa la hora de la máxima demanda, las afectaciones, aunque en magnitud pudieran ser un poquito elevadas, como ayer fueron 286 milagros, el tiempo de ocurrencia realmente es bajo, fueron una hora de 43 minutos, esa es la tendencia que debe haber cuando no tengamos capacidad para cubrir la demanda, como es el caso de estos días, que no hemos tenido capacidad para cubrir la máxima demanda. En el resto del día normalmente vamos a tener condiciones para poder cubrir la demanda y los tiempos de afectación estarán en ese entorno, una hora y 30, dos horas, máximo dos horas y 30 minutos, en función, por supuesto, del comportamiento que tengamos en la disponibilidad. En este momento tenemos seis unidades generadoras fuera de servicio, por una casa u otra, por la avería que tenemos cuatro unidades, la unidad 8 de Madrid, la 3 de Santa Cruz, la 5 de 10 de octubre y la unidad 3 de la termoeléptica Rente, que son cuatro unidades que tenemos fuera de servicio, y tenemos dos de mantenimiento incluidas, la unidad número 1 de la termoeléptica Efecto y la unidad 5 de la termoeléptica de Madrid. Con esas seis unidades fuera de servicio, no podemos cubrir la demanda en la hora de máxima demanda. Tenemos 333 megabuas que tenemos previsto de afectación en la hora de máxima demanda, sin embargo, los tiempos de afectación son bajos, son una hora y 30 minutos, dos horas de afectación que se concentran en la hora de máxima demanda. El resto del día no estamos previendo que haya afectación en el servicio, de mantenerse las condiciones que tenemos previstas, tanto de demanda como de disponibilidad. En esta época del año el consumo de energía tiende a disminuir, aunque la máxima demanda pudiera considerarse que es elevada, ocurre en un corto periodo de tiempo, pero la energía que hay que servir en el país realmente tiende a disminuir y eso propicia que en el resto del día podamos cubrir la demanda y la afectación solamente se concentre en la hora de máxima demanda y realmente por un corto periodo de tiempo.